Hola que tal En este video continuaremos tejiendo lo que es la flor amarilla Les voy a mostrar aquí como podemos seguirla creciendo De una manera que nos va a quedar muy bonita la orilla Y quizás sea ya la última vuelta que hagamos Pero nos va a quedar espectacular Bueno vamos a empezar tejiendo 3 cadenas Estas van a dar altura a un primer punto alto Y después tejeremos un segundo punto alto Tomando lo que es el punto alto desde abajo Así como ustedes aprecian en la imagen Porque vamos a tejer allí 2 puntos altos Ya llevamos uno, tejeremos un segundo Recuerden metiendo el gancho por la parte de abajo De lo que es el punto alto Ahí lo vamos a incrustar Ya teniendo eso vamos a hacer un punto alto En el siguiente punto De el punto alto que tenemos enseguida Y continuaremos con otro punto alto Metiéndolo también en la parte de arriba Y vamos a tejer de nuevo 2 puntos altos Dentro de el punto alto Tomándolo desde abajo Así miren Debe quedar volando el punto alto que tejimos Y este segundo también Deben quedar volando sin tomar el punto Continuaremos con un punto alto Dentro del círculo que tenemos aquí Formado por las 3 cadenas Ahí tejeremos nuestro punto alto Enseguida 3 cadenas Y otro punto alto dentro del círculo Que tenemos en ese orificio Continuando con otro punto alto Bueno miren aquí es como va quedando Este como olan Les va a gustar Y pues continuaremos entonces Tejiendo puntos altos Igual como lo hicimos ahí Primero en la parte de arriba De lo que es el punto Y el siguiente punto Vamos a tomarlo de la parte de abajo Miren de esta manera Así Vamos a tejer otro más Porque aquí estamos tejiendo Dos puntos altos Que van volando Colgados de el punto alto Vamos a tejer en el siguiente punto Un punto alto En el que sigue otro punto alto Normal de la parte de arriba Y tejeremos otros dos puntos altos Que quedarán volando En lo que es El mismo punto alto Así miren Metemos el gancho Sacamos Y tejeremos uno más Acomodamos nuestro tejido Y vamos a tejer en el siguiente punto Ahí nos toca tejer otro punto alto Enseguida dos puntos altos Miren así va quedando Esta puntada Que nos favorece la vuelta anterior Para dar un mejor largo al holán Vamos a tejer no en ese punto Sino en lo que es la parte de abajo Del punto alto Miren Tenemos esos tres puntos altos En el primero Ahí vamos a tomarlo desde la parte de abajo Porque recuerden que hay que poner el punto alto Volando Sin que muerda el punto Ya tejiendo los dos Continuaremos en el segundo punto alto Ahí vamos a insertar otro punto alto Y en el tercer punto alto Ahí vamos a insertar otro punto alto Y ahora sí Vamos a tejer otros dos puntos altos por debajo De este punto alto Como tenemos un grupo de tres En el primero y en el último Es donde montamos los dos puntos volando Y en este orificio Montamos un punto alto adicional Esto es para dar crecimiento A lo que es nuestro tejido Y como vamos a ir creciendo aquí Dando más volumen Entonces para que nos quede más Soltura en lo que es este holán Bueno Bueno vamos a continuar entonces Un punto alto dentro del mismo orificio Y continuamos Con los tres puntos altos Bueno el primero Es el que vamos a tomar Tejemos un punto alto normal Miren son tres En el primero Y los otros dos Quedarán volando Continuamos tejiendo Nuestro segundo punto alto Este nos favorece Poner punto alto Porque es Un poco más largo Y le da mejor terminado A lo que es el holán El segundo entonces Normal El tercero Primero lo vamos a tejer Normal Y después Vamos a tejer Los dos que nos faltan Que nos queden Volando Así miren Como quien dice Colgados Del punto alto De la vuelta anterior Son dos puntos altos Y continuamos Con un punto Alto En el siguiente punto Que tenemos ahí Y otros dos Puntos altos Que quedarán volando Nada más es Que les quede claro En lo que son Como tenemos Tres puntos altos Hacia un lado Y los otros Tres hacia el otro Esos son Donde nosotros Vamos a poner La puntada de holán Cuando nosotros Llegamos A lo que es El orificio grande Ahí simplemente Vamos a tejer Un punto alto Para dar Un poco De volumen O de vuelo A lo que es Esta puntada Circular Entonces Allí es donde Estamos haciendo Los incrementos Miren aquí Aquí es donde Ponemos Un punto alto Para que nos quede Como punto extra Y que esta puntada Quede Un poco Flojo Porque Estamos tejiendo Un holán Tejemos tres cadenas De nuevo El punto alto Que insertamos En el orificio Y así Continuaremos Toda la vuelta Aquí ya estamos Terminando la vuelta Ya es muy poco Lo que nos queda Pero Les quiero mostrar Cómo es Que terminamos Cerrando la vuelta Miren aquí Está el punto Alto normal Sigue el punto Alto normal Y enseguida Dentro de ese Los dos puntos Que nos quedan Volando Para la hora De cerrar Lo que es la vuelta Bueno Lo haremos Con punto deslizado Miren Yo aquí Tomo De donde están Las tres primeras Cadenas que tejí Para dar altura Al punto alto Ahí tomo La tercera cadena Hay que identificarla Muy bien Y que sean dos hilos Sacando Con punto deslizado Y de esta manera Es como damos Digamos Punto final A lo que es Esta flor Flor Estrella Como ustedes Le quieran llamar A mí se me hace Muy bonita Y como aplicación O incluso Para hacer Las bufandas O hacerse una blusa O hacerse Lo que ustedes gusten Yo este hilo Que utilicé Se llama meta Y utilicé Un gancho Que es del número 4 Es 4.0 Pero recuerden Que es de un color gris Estos En la numeración Es diferente Pero finalmente El hilo El hilo Que ustedes tengan Y el hilo Que ustedes deseen usar Está bien Depende del proyecto Que vayan a hacer Espero les haya quedado claro Y si no Pues estoy a sus órdenes Que estén muy bien Hasta la próxima Hasta la próxima